y qué onda mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal donde les voy a estar enseñando la ubicación de esta nueva arma también les voy a estar hablando acerca del nuevo jefe gumar que es el nombre que recibe les voy a estar enseñando un gameplay de lo que es donde lo pueden estar encontrando y cómo es que va a estar funcionando este bot ya que acaban de ser entregados o acaban de hacer agregados dos nuevos ítems que pues bueno es el arma que está viendo en pantalla y una tarjetita que ahorita voy a estar enseñando de lo que es una bóveda para que vean cómo está puede estar funcionando sé que muchos tienen la duda acerca de esta nueva arma mítica pero que no se preocupen para eso estamos para enseñarles toda esta cuestión recuerden que si son nuevos suscríbanse con la campanita activada que me ayudan a llegar a los 14 mil suscriptores que ya saben gente que pues les he subido vídeos acerca de esta actualización para que vayan y les echen un ojo aquí vamos a hacer el recargamiento y como pueden ver gente aquí tenemos lo que son los vídeos de la fundación de los cambios que hubo de cómo consigue las máscaras del que ven y de las todas las nuevas skins que acaban de salir en fortnite así que gente para que vayan y le echen un vistazo los espero por ahí en mi canal de youtube también recuerden que hago todos los directos todos los días directos por twitch para que vayan y me sigan y mis panas ya saben recuerden utilizar código alzo en la tienda del fortnite ya saben que vamos a estar regalando posiblemente mil 600 pavos aquí en el canal para todos aquellos que quieran estar participando lo único que tienen que hacer son los requisitos de la descripción y pues si me quieren apoyar lo agradeceré un montonazo en verdad mi gente agradeceré muchísimo a todos su apoyo si me apoyan ahí en la tienda del fortnite con código igual si ya saben que esto me motiva a seguirles trayendo contenido y pues el día de hoy gente primero de febrero se hicieron las se hizo el reinicio de las estadísticas del código de creador entonces mi pana pues si me quieres apoyar o si ya me apoyabas pues ves a la tienda del fortnite ahora mismo que acaban de ser el reinicio de las estadísticas del código de creador y ya saben que si utilizan en mi código de creador esto me motiva a seguirles trayendo más contenido al canal y más videitos y pues si gente una vez comentado toda esta cuestión pues vamos ahora con el tema del vídeo y bueno mi gente han salido bastantes pero bastantes cosas muy interesantes con la llegada de esta actualización hablando un poquito de armas míticas tenemos que el nuevo lanza telarañas de espadraman que salió en esta primera temporada del capítulo 3 de fortnite pues acaban de ser añadidos lo que son nuevas mecánicas y animaciones también gente puedes subir un vídeo de las recompensas que han estado dando gratis porque todos los jugadores ya han recibido lo que es este pack de música que gente pues es completamente gratis para que lo puedan estar obteniendo todos hablando también de armas gente como sabemos pues acaban también de ser lanzado lo que es el tema de la escopeta pesada esta escopeta que acaba de salir pues se encuentra en los modos competitivos y a diferencia de la clásica no puede atravesar varios objetos esto gente pues ya saben que esto antes era un error y gente parece un sniper se los juro está bastante rota esta escopeta y pues aparte como en este vídeo vamos a hablar de armas pues también quería traer esta información y por cierto si no han visto este clip que les comento de la escopeta les voy a dejar por aquí un clip donde podemos observar como esta escopeta tiene bastante daño así que gente disfruten del clip y denme sus propias conclusiones de la escopeta y denme sus propias la verdad gente que está bastante interesante saber que esta escopeta vuelve a fornite y aparte que parece un sniper la verdad gente no sé qué opinan ustedes de esta escopeta la verdad que se me hace bastante pero bastante épica y pues si les vuelvo a decir esta como vamos a estar hablando de armas pues esta es una de las armas que también volvieron a fornite y que pueden estar obteniendo pues ahí en lo que es el juego otra de las armas como comenté gente es este nuevo fusil mítico que dice la siguiente descripción ha aparecido un nuevo punto de interés de alta tecnología al norte del campamento cariñoso que es la caverna clandestina que pues bueno esta caverna clandestina ya sabemos que se encuentra cerca de lo que es el apartado de nieve y se rumorea que alberga una versión mítica del subfusil aguijón que posee más poder y retroceso que el normal eso sí conseguirlo no va a resultar nada así nada sencillo y esto gente se debe a que en la caverna vamos a encontrar lo que es un pequeño boss donde gente pues aquí como pueden ver este aquí es donde se va a encontrar la caverna clandestina y como pueden observar toda la gente que está yendo está bastante interesante esta cuestión la verdad que me parece muy interesante mencionarlo y aquí podemos ver gente pues toda esta cuestión de la caverna clandestina que se ve bastante pero bastante épica que por cierto gente les voy a enseñar un gameplay de donde les voy a enseñar un gameplay aquí podemos ver más a detalle el tema de la caverna clandestina les voy a enseñar un gameplay gente donde podemos encontrar esta tarjeta la verdad que está bastante interesante y les voy a enseñar aquí el gameplay de esta arma cómo se ve la caverna por dentro y pues más que nada un gameplay total de todo esto pues para que puedan opinar un poquito más acerca de todo esto así que gente pues disfruten de este que no se ve la caverna clandestina les voy a enseñar un tipo de ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Déjenme saber qué opinan acerca de todo esto La verdad gente que el tema de la caverna clandestina Me parece bastante interesante Aquí podemos ver un poquito más de gameplay Acerca de esta caverna gente que está muy pero que muy interesante Les vuelvo a repetir Esta arma es mítica Y solo la vamos a poder obtener ahí Les vuelvo a decir La caverna clandestina se va a encontrar en esta parte del mapa de aquí Como pueden estar viendo Que aquí dice caverna clandestina Es donde la vamos a poder estar encontrando Y tan solo por eliminar Al nuevo boss que acaba de ser agregado Pues gente Van a poder conseguir esta arma La verdad que está muy épica Esta nueva zona que acaban de agregar Me recuerda mucho a la gruta De hecho mi gente Muchos comentan que es la gruta 2.0 La verdad no sé qué opinan acerca de esto Me parece muy interesante Que Fortnite acaba de sacar Lo que es como un tipo de gruta 2.0 La verdad gente que pues sí Funciona ahí la info bastante Entonces les vuelvo a repetir Pues la forma en que pueden conseguir esta arma Es en esa manera Es en esa gruta Les vuelvo a decir Por si no saben dónde se encuentra Pues simplemente se encuentra aquí en la caverna clandestina Te vas a topar con un boss Lo tienes que eliminar Y ese te puede soltar una tarjetita Para lo que es una pequeña bóveda Y pues puedas obtener más loot Que la tarjetita pues es esta de aquí Que la verdad gente pues está bastante interesante Y me parece muy interesante verla y mencionarlo Y pues sí Déjenme saber qué opinan acerca de todo esto Acerca de este nuevo boss Acerca de esta nueva arma Si la prueban Háganmelo saber en los comentarios Ya que me parecería bastante interesante Saber cómo es que funciona Esta arma dentro del juego Porque gente Yo todavía sigo actualizando el Fortnite Como pueden ver por aquí Todavía sigo actualizándolo Y no me deja actualizarlo De hecho Fortnite ha estado teniendo muchos problemas Así que mis panas Por si no los dejan entrar a Fortnite Estén calmados Que ya dentro de poquito Los va a dejar entrar Y pues sí gente Me despido de este video Gracias en verdad a todos por el apoyo Recuerden usar código alzo Y ya saben gente También recuerden apoyarme ahí Gente con el tema del código de creador Que esto me motiva A seguirles trayendo contenido Y recuerden seguirme por mi Twitch Sin nada más que decir Mi gente Les agradezco a todos por el apoyo Gracias a todos los que han estado por ahí Viendo los viditos Y pues espero verlos dentro de muy poco Les mando un saludo Y un abrazo Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chau Gracias por ver el video.